Entramos en la entrega de la Copa Paligüe del 75 aniversario con este nuevo episodio, la llegada de la mini Copa Paligüe o Copa Paligüe Junior, ideada por nuestros profesores Tito y Manuela para quienes pido el primer aplauso. Una idea que por supuesto el sponsor, la nueva provincia, enseguida dirió y así que tenemos este momento tan especial. A uno que ha vivido todos estos años de Copa Paligüe, realmente nos llena de orgullo todo el club para esta jornada que es realmente inolvidable. Bueno, y después de las palabras, ahí vamos con clasificaciones. Primero estuvieron los chicos de la mini Copa Paligüe, desde el tercer lugar de todas las categorías. Una nueva idea que ha tenido la gente de Paligüe de poner de la misma manera que hay para veteranos o mayores en damas y caballeros, ahora también está la mini Copa Paligüe. Ahí está el Nene Martínez, el hijo del Gaita, ganador de su categoría. Todas las chicas y los chicos de la escuela de Paligüe. Ahí está Mauro Guía, uno de los integrantes de la escuela, posando junto con Memo Cantarelli, capitán de cancha de Paligüe. Ahí está la profe, Malmela Tarazona, con una de las chiquitas Frisa. Marta Rivero, capitana de damas, posando con los chicos. Otra de las nenas Frisa, con Ramón Cenós, uno de los árbitros que tiene el club. Vení mi amor, vení para la foto. Ahí está con Silvio Mochen, uno de los que labura muchísimo en la escuela. Ahí está justamente su hija, Margarita Mochen, ganadora de todos los torneos que se han jugado, que van a estar en el torneo El Nacional Junior. El hijo de Patricia Sabores. Mirario también. Eric Sun. Que no sabíamos que estaba en la escuela de Paligüe. Eric, el papá de Pagó Chico. Otro ganador. Gran victoria del amigo Peluso. Una gran cantidad de jugadores que pertenecen a la escuela de Paligüe. Ahí está Nicanor Poletti, que viene ganando seguido. Ganó también su categoría. Ahí está ganando Camila Ávila. Un premio también que corresponde a los menores de Copa Paligüe. Victoria en la categoría mayor para Marcela Izarra, que también se lleva su premio. En manos de Memo Cantarelli. Francisco Ferrandez, que gana en los menores. Copa Paligüe Menores. Bien por Francisco. Y falta la Copa, que corresponde a los veteranos caballeros. Y la vuelve a recuperar Carlos Pérez Lagley. El año pasado la había perdido en manos de Marcelino Bermúdez. Pero ya tiene varias Copas que gana Carlitos Pérez Lagley. Ahí posando con Memo Cantarelli. Espectacular. Saludos de Carlitos. Y ahora vamos con los dos principales ganadores. Categoría Damas y Caballeros. Ahí está Marcos Donadío y Sofía Desqui. Ganadores Copa Paligüe 2016. Marcos, primera vez que lo gana con solo 14 años. Sofía ya tiene algunos premios grandes como estos. Pero ahí está. Posando para la foto de todo golf. Luego también participaron de una nota que está en este programa. Y ahí están los ganadores. Marcos Donadío, Sofía Desqui, campeones Copa Paligüe 2016.